Doctor Régulo Lobo, Director Hospital Central de San Cristóbal. Para el día de hoy tenemos un reporte de 49 pacientes hospitalizados en el área de aislamiento. De estos pacientes tenemos 7 en la unidad de cuidados intensivos, 4 se encuentran bajo ventilación mecánica y los 3 restantes están bajo ventilación asistida. Aprovechamos el momento para hacer un llamado a la colectividad, a mantener las medidas de bioseguridad, a mantener el distanciamiento social, al empleo constante y continuo de la máscara protectora del cubrebocas, a evitar las reuniones, independientemente de que se han flexibilizado las medidas, el llamado de nosotros como institución es a mantener la protección, a mantener el distanciamiento social para evitar que los números se incrementen, los números de pacientes hospitalizados. Actualmente hemos visto un ascenso en el número de pacientes que se encuentran hospitalizados, y queremos que la gente mantenga todas las medidas de seguridad para que esta curva vuelva a descender. El llamado es a seguirse protegiendo, a seguirse cuidando y a seguir manteniendo las medidas como las iniciamos desde el primer día que inició la pandemia en nuestro estado.